Entonces, como pueden ver aquí, el proyecto se trata del sistema de rastreo vehicular con GPS. Entonces, como vemos en el cuadro ahí, tenemos dos modos de rastreo, uno por SMS y otro por el tipo real. Para este proyecto hemos usado el módulo, el que vemos aquí, digamos, este es el módulo GPS y este es el módulo GSM. El GPS es el que nos va a devolver la posición, la posición obviamente al dispositivo y el GSM es para la comunicación mediante celular. Entonces, aquí podemos ver que constantemente el dispositivo está sacando las coordenadas de donde está este dispositivo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo le envío una llamada, digamos, a este dispositivo, me va a devolver un SMS con la posición actual del dispositivo. Ahorita está centrando el GPS, pero aquí podemos ver un ejemplo de lo que ya envió. Abrimos el enlace, digamos, que nos manda el dispositivo y nos lo va a abrir en Google Mac. Aquí está la dirección de la operación. No, no, no. Exactamente. Ya. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si nos han robado el vehículo ya y queremos seguirlo? Entonces, activamos el módulo en tiempo real y nos va a mostrar en esta página web, cada 5 segundos, digamos, la dirección de dónde está el dispositivo en este momento. Aquí podemos ver que está en la UFM, ¿no? Exactamente, ahí lo puedo ver. Entonces, eso sería el funcionamiento básico del dispositivo.